Cuba Información Bueno, pues veíamos realmente impresionados y bastante indignados el espectáculo en uno de los canales de Miami en relación a la encerrona que le hacían a un trovador cubano, Tony Ávila, por cierto, a este trovador le enviamos toda nuestra solidaridad y le dedicamos el programa de hoy vamos a escuchar varios de sus temas a lo largo de este programa esta persona era invitada a una tertulia en Miami y le habían preparado una pequeña sorpresa se le acusaba ahí en directo, él sencillamente iba con su guitarra a presentar una gira que quería hacer por Miami y por Puerto Rico incluso pretendía o quería cantar una de sus canciones en directo pero curiosamente le habían preparado una pequeña encerrona, una especie de juicio sumarísimo acusándole incluso de ser una persona que había maltratado a una de las famosas damas de blanco es decir, ese grupo financiado por Washington, como todo el mundo sabe incluso hay varias llamadas en directo en el programa y realmente hemos estado viendo el vídeo en Youtube y nos hemos quedado con la boca abierta es una prueba más de cómo Miami es esa especie de cloaca en la que todo se puede esperar contra Cuba Lázaro Sí, no cabe duda que es una cloaca y una cloaca maloliente donde están constantemente chapoteando y con esa putrefacción pudiéramos decir de lo que es la mafia de origen cubano asentada ahí en el sur de la Florida, en esa ciudad hay que decir una cosa esto ha sido una construcción de Estados Unidos las distintas administraciones de los Estados Unidos han utilizado, desde los primeros años del tiempo de la revolución han utilizado a los que salieron huyendo de la justicia revolucionaria y a los que salieron los criminales del régimen de Batista pues como se sabe fueron acogidos, fueron amamantados, suministrados lo utilizaron como punta de lanza para contra la revolución naciente del 1 de enero de 1959 de ahí vino después la invasión, la fracasada invasión de Playa Girón primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina y al calor de la campaña de la política agresiva implementada por Estados Unidos contra Cuba se ha ido desarrollando una industria de la contra revolución o sea, lo que hay en la ciudad de Miami en el estado de la Florida es una gran industria de la contra revolución ¿contra quién? contra un pueblo libre, independiente, soberano como es Cuba y que esa gran industria que tuvo su, digamos, su soporte, su impulso con la administración de Ronald Reagan ahí se creó la llamada Fundación Nacional Cubano-Americana que es soporte también de todo esto es una verdadera mafia una mafia política una mafia terrorista que también es parte de todo ese entramado y lógicamente esa industria necesita materia prima esa materia prima ¿quién se la puede dar? bueno, se la puede dar apátridas o se la da apátrida se la da personas interesadas personas envilecidas personas realmente desalmadas y personas que van, pues bueno fichan o quieren hacer mérito para servir a esos intereses de esa gran industria que esa industria desde luego representa los intereses de Estados Unidos de la política de Estados Unidos contra Cuba y ha pasado con otros artistas ha pasado en muchas ocasiones pero en esta ocasión esta industria donde está este programita del canal 41 de Miami de la televisión de Miami pues se encuentra con una persona un músico cubano al cual reitero un abrazo cálido y un apoyo irrestricto a su posición que bueno se encuentra con un un esperpento una encerrona y hay que destacar la actitud digna que ha tenido la actitud patriótica que ha tenido y después bueno ¿para qué ha servido esta encerrona? pues bueno él mismo lo ha dicho para radicalizar más su posición para ser más cubano mejor cubano más patriota y más revolucionario que o sea que en definitiva el efecto los objetivos que perseguían fueron calamitosamente desmontados ahí pues una persona que va a promover o sea se le invita un empresario discográfico musical a una gira que incluye varios puntos de la ciudad de Miami y también Puerto Rico pues se encuentra en un programa donde no le hablan no le preguntan o no se interesan por su carrera musical por sus proyectos musicales como artista sino caen en el terreno político y es que viven de eso o sea esa industria necesita que le den materia prima que alguien que venga de Cuba formado por la revolución cubana pues hable más de la revolución cubana para para que siga funcionando esa gran maquinaria bueno que realmente no puede lograr los objetivos porque se encuentra con esta con personas dignas como este cubano hay que decir que consecuencia de todo ello varios congresistas de la ultraderecha republicana presionan Ileana Rosletting Mario Díaz-Balart y finalmente tiene que cancelar todos sus conciertos en Miami y en Puerto Rico es decir todos los empresarios que habían programado conciertos suspenden cancelan los conciertos de Tony Ávila hay que decir que previamente incluso de los cinco componentes del grupo musical a dos Estados Unidos no le había dado la visa de entrada eso para eso de entrada buenas noches Ileana si yo una de las cosas que quería destacar y bueno un poco al hilo de lo que ha dicho antes Lázaro es esa politización rastrera que se hace desde estos medios de Miami pero es algo que también podemos ver en muchísimos otros medios porque esto no es nada anecdótico españoles exactamente también y es esa práctica imposibilidad de ser un país normal y corriente Cuba porque a la mínima intentan buscar sacar temas políticos y sobre todo sacar brechas y que nunca encuentran y si no encuentran pues se los crean como es este caso que pasó con esas recreaciones que han hecho de la dama de blanco que además es una recreación barata bastante mala entonces con todas esas cosas yo creo que lo que muestran es eso una imposibilidad de mostrar un país normal y corriente estaban hablando con un artista podían haberle preguntado de dificultades que puede encontrarse para salir al exterior o que no son propias o sea no son promovidas por Cuba pero sí por el extranjero pero bueno podrían haber incluso llegado al tema político por otro terreno pero no entran a saco y de una manera pues bastante bruta y bueno muy burda en ese sentido y además 10 contra 1 porque eran 10 contra él exactamente o sea es una encerrona claramente diseñada y que lo que muestra justamente también es no solo la mala manera de planearlo sino también está mostrando a todo el mundo la manera de actuar de estos medios porque al final se filtra al exterior por medio de medios alternativos y demás cuál ha sido la táctica que se ha desarrollado aunque bueno eso no todo el mundo lo ve pero bueno creo que eso también muestra una manera de hacer pues bastante indigna y bueno es algo que si recordamos el caso de cuando Beyoncé fue a Cuba también se cayó toda la prensa internacional encima por lo que había hecho y demás cuando es un país como cualquier otro al que podrían haber ido pero no se normaliza esa situación y en ese sentido también yo creo que es algo que está en el día a día de nosotros porque yo creo que a todos nos ha pasado tú vas a Cuba y lo primero que te preguntan es por la situación política tú cuando vas a Francia te preguntan por la Torre Eiffel quiero decir no hay una normalización en todo el plano en todo el plano del día a día en el que nos movemos y bueno por este lado también me interesaba el hecho de cómo los propios medios son los que crean una realidad sin tener un soporte físico como tal en el hecho de las fotos por ejemplo que mostraron y que luego los congresistas lo repiten y bueno se convierte en una realidad simplemente porque lo ha dicho una cadena y encima una mala cadena o sea que hacen los medios de comunicación masivos ya tendríamos que plantearnos hasta qué punto llegan y tú como bien dices es exactamente lo que hacen los medios y las tertulias en los canales españoles de televisión con temas que puede ser el de Cuba puede ser el del País Vasco puede ser el de Venezuela puede ser ahora con los representantes de la formación Podemos o sea es decir ellos plantean una especie de juicio sumario con 7, 8, 9 personas con verdades preestablecidas repetidas 45 veces y sin posibilidad alguna de defenderte porque además tienes un tiempo limitadísimo para hacerlo es decir y muchas veces ni siquiera te merece la pena entrar a la respuesta de todas sus acusaciones subrayar la gran solidaridad que ha tenido este músico cubano Tony Ávila al que dedicamos hoy el programa en la ciudad de Miami donde hay muchísimos cubanos y cubanas que no tienen nada que ver con esta fauna y que son sencillamente migrantes económicos que han ido a trabajar a Estados Unidos y a buscarse a la vida le han manifestado en el hotel la solidaridad le han dicho no, adelante lo que necesitamos que haya precisamente en esta ciudad un soplo de aire fresco cubano lo que queremos es música cubana y la música cubana se hace fundamentalmente en Cuba y además queremos tus letras llenas de humor llenas de sátira de crítica social incluso sobre cosas de Cuba pero dichas con realmente con gracejo con gracia y bueno y repudiamos absolutamente toda esta campaña si nos dice que nos traiga un pedazo de Cuba aquí y es que está cambiando los últimos años digamos 10, 15 años está cambiando pero considerablemente notoriamente la composición demográfica y también sociológica y sociopolítica de esa ciudad y toda esta mafia toda esta toda esta gente putrefacta llena de odio envilecida también al calor de los apoyos que recibe de las administraciones de distintas administraciones de los Estados Unidos se van quedando relegadas rezagadas y llega un momento que tenga que desaparecer y llega un momento que esta gran industria se caiga por su propio peso y que estos tipos de programas pues dejen de existir porque lo cierto es que la gran mayoría o una mayoría ya importante de la emigración cubana allí no tiene nada que ver con esa con esas campañas con esa guerra sostenida y alimentada por también por esos sectores mafiosos de Miami aquí hay que ver me llama la atención me llama la atención no es muy coherente no todo lo que ha dicho este músico cubano Tony Avila cuando él dice bueno esto ha sido un montaje grotesco muy ofensivo vulgar algo enfermizo porque él dice yo no he maltratado a nadie lo acusan en ese programa de haber maltratado a mujeres de las damas de blanco de verdad que es patético lo que han hecho ahí bueno él mismo dice que no siendo un experto en temas informáticos él no haría no sería capaz de hacer algo tan vulgar tan con tanta safidad es un montaje de una foto que él incluso tiene en su casa donde está haciendo un gesto y entonces ponen al lado a una mujer golpeada con bueno se ve maltratada y entonces lo acusan él mismo dijo en el programa que bueno él no va a perder tiempo ni gastar saliva en desmentir nada que él nunca ha golpeado a nadie él respeta a mujeres a niños a personas ancianos él es un músico y que y que no que no pero ha sido una presión tremenda o sea 10 personas presionando insistentemente para sacarle algo algo esa materia prima esa munición que permita que siga trabajando esa gran maquinaria allí incluso tienen la indecencia de utilizar descontextualizadamente palabras de un gran y extraordinario músico y patriota cubano que Silvio Rodríguez y entonces se lo utilizan a Silvio para seguirlo presionando y para que él de alguna manera tenga que manifestarse incluso contra las opiniones de Silvio en su momento pero todo desnaturalizado todo manipulado ha sido algo grosero algo realmente asqueroso y él le dice bueno le preguntan ya en Cuba que qué le parece qué opinión te llevaste cito textualmente de la libertad de expresión de la que tanto presume aquel país es decir los Estados Unidos de América y él responde si se le puede llamar libertad de expresión aquella basura si eso es libertad de expresión no quiero esa porquería para Cuba un principio básico de la libertad es el respeto cómo cómo puede haber libertad si tú no respetas los límites de esa libertad cómo puede hablar libertad de expresión si tú me estás presionando para que yo opine o hable de lo que no quiero hablar es decir yo creo que ha sido contundente ha sido muy muy digno con un sentimiento patriótico porque que molesta mucho irrita que un joven artista formado por la revolución cubana llegue a esa ciudad a promocionar su músico a hacer música que es lo que quieren la mayoría de los cubanos ahí de los ciudadanos de esa ciudad y entonces se encuentre con que no de música apenas nada sino que que tenga que hablar de temas políticos cuando él no quiere hablar de temas políticos primero porque es músico él va sencillamente como expresó a exponer su música que la gente se divierta y nada más ah no no pero es que claro estos estas personas que están han vendido su alma al diablo y que son parte de esa macroindustria de ese gran negocio pues tienen que justificar su puesto de trabajo pues con eso con esos ataques sistemáticos a la revolución cubana no pueden aceptar que venga un músico un artista un intelectual alguien formado en Cuba y con un importante acervo cultural genuinamente cubano a hablar de la de Cuba de su país dice yo vivo en Cuba yo vivo en Cuba transformado en Cuba eso molesta mucho irrita mucho y desde luego que se dieron con con un tortazo los que diseñaron esa esa encerrona se encontraron con con alguien que a los cuales no pudo manipular no pudo vencer esa presión la resistió bien y demuestra lo que lo que hay en Cuba la capacidad de resistencia la dignidad que hay en la gran mayoría del pueblo cubano no en los vendidos no en los vendepatrias no en lo que sirve a los intereses de los Estados Unidos contra Cuba